Posiblemente usted esté tan asombrado como yo. Costarricenses, pensé que nunca iba a tener que llegar a decir algo como esto. Y la gran pregunta es, señor presidente Carlos Alvarado, señores ministros Daniel Salas y Michael Soto, ¿está seguir haciendo su manera de operar contra hombres y mujeres de bien? ¿Esta será su manera de actuar? Hoy le tocó a estos hermanos costarricenses, mañana puede ser usted o puedo ser yo, o cualquiera que opine diferente al PAC o a sus aliados. Y esto no lo podemos permitir. Basta ya, don Carlos. Basta ya, don Michael. Basta ya, don Daniel. Sencillo, hay algo muy sencillo. El ministro de Salud que ha sido subido a los altares y que le pasó la del suflé, porque ya se está desinflando, junto con Carlos Alvarado, porque lamentablemente el PAC vive de las desgracias de la gente. Porque ellos lo que dicen es, hay que elegir la salud y la vida y la economía. No, 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 no. Es que sin economía no hay vida. O es que la gente no ocupa comer. Y para comer no ocupa trabajar, a no ser que nazcan con cuchara de plata en la boca. Esta gente cree que apagar una economía y volverla a encender es como encender un bombillo. No, no. Una vez que usted quebró negocios, que usted dejó a gente sin empleo, le va a costar muchísimo recuperar esto. Y yo me acuerdo que mi generación, que es de los ochenta, los que ya pintamos canas, se les llamó la generación perdida. No quiero saber cómo se le va a llamar a esa generación antes de un gobierno sin norte y que está estrangulando la economía de un país. ...que era el más feliz del mundo hasta que llegó el PAC, el actual partido de gobierno. Mientras el hambre y la desolación están llegando a nuestras puertas, a las puertas de muchísimos, el camino del presidente y sus aliados es seguir la ruta de los regímenes dictatoriales que utilizan sus grupos policiales para amedrentar y violentar a ciudadanos honestos que lo único que quieren es trabajar para violentar la constitución, los derechos humanos y las libertades. Están actuando al mejor estilo del G2 cubano o dirección de inteligencia de la dictadura cubana. En primera ronda se fueron con el matrimonio homosexual. Eso que llaman matrimonio igualitario. Yo he dicho que tal vez el matrimonio más igualitario que yo tengo es el mío, pero ni eso porque manda más mi esposa que yo. Y si se le suma a mi hija, entonces ya son dos votos contra uno. El único que a veces me apoya es el perro, pero más de una vez me zafa la tabla y quedo yo dos a uno generalmente perdiendo las elecciones aquí en la familia. Lástima que no va a haber romería este año, pero yo creo que el PAC debería ir de rodillas por lo menos desde la Catedral Metropolitana hasta la Basílica de Los Ángeles para agradecerle a la negrita todo lo que les dio. Yo no quiero saber qué le va a pasar a esta generación. Si nosotros llevamos aproximadamente 35 años quejándonos de lo que pasó en la administración de Rodrigo Carazodio, imagínese lo que le puede pasar a esta administración donde tenemos un gobierno sin ideas, donde tenemos un gobierno sin soluciones y donde tenemos un gobierno que si usted lo critica es antipatriótico. Conmigo se agarraron de un primario porque aquí va a tener un diputado de oposición que sí va a pegar, como me dijo el diputado Roberto Thompson, que yo llegaba al Parlamento a pegar cuatro gritos. Yo le dije que esta vez no iba a pegar cuatro, iba a pegar cinco. Hay una prensa vendida y prepago en este país. Y vamos a hablarlo con nombres. El Semanario Universidad ya se sabe que el Semanario Universidad, ese pasquín de San Pedro, es la voz de la izquierda en este país. Y ya todos lo sabemos, que quien fue director ahora está en Canal 13. Dios te que curioso, ¿verdad? Pero vamos más allá. Don Ignacio Santos, gran amigo del doctor Marín. Gran amigo del doctor Marín. Y que ha sido la caja de resonancias de este gobierno en absolutamente todo. Y vayámonos más allá, el pasquín de Llorente, la nación, otra vulgaridad de medio. La nación está quebrada. Veo usted que hasta yo me desinscribí de la nación y me mandaron una nota diciendo que me ofrecían 80% de descuento para que volviera a la nación. Están desesperados y dicen, bueno, es que la gente ahora se publicita por redes sociales. No, no, no. Es que cuáles, ustedes que son periodistas, ¿cuál es el activo más valioso de cualquier medio de comunicación? La confianza. Exacto, exacto. Y si usted perdió eso, usted perdió todo.